Te damos la bienvenida a Wellness Morning, el primer podcast especializado en la industria spa. Bienvenidos a la séptima edición de Wellness Morning. Hoy tenemos con nosotros a Javier López Casero, que ha sido Wellness Director en SEA Wellness Clinic y desde hace unos años ha dado el paso para trabajar en spas de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes. Hemos querido entrevistarlo y tenerlo hoy con nosotros para hablar precisamente de cómo tener una experiencia internacional como spa manager. ¡Venga, comenzamos! ¡No te pierdas la entrevista! ¡Wellness Morning! La entrevista Javier López, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Javier. Todo un placer, como siempre, colaborar con Spalopia. La verdad que es un placer ver que nuestro sector, específicamente en España, se está profesionalizando y la verdad, como siempre, un placer y un trabajo fantástico que estáis haciendo con estos podcasts y es la verdad que un honor participar en uno de ellos. Bueno, y como sabes que aquí vamos directos al grano, pues vamos a empezar fuerte con las preguntas ya. Hemos hablado en la introducción de que ahora mismo estás viviendo en Dubái y estás desarrollando una carrera internacional como spa manager. Y lo primero que quería preguntarte es cómo estás afrontando el choque cultural, ¿no? Porque nosotros en Petit Comité siempre hemos estado hablando de lo difícil que es llegar a otro país y adaptarte a esa nueva cultura. Entonces quería que nos comentaras un poco. Bueno, a ver, en principio a lo que estamos acostumbrados y de donde venimos no tiene nada que ver. Sobre todo dependiendo del país hacia donde quieras orientar tu carrera profesional hay un choque mayor o menor. Entonces, bueno, actualmente yo me he movido por Medio Oriente. El último país donde estuve fue Arabia Saudí. Bueno, en términos de choque cultural, sí es verdad que hay diferentes, bueno, costumbres. Costumbres que al final, bueno, te tienes que adaptar, tienes que conocer, porque al final, es como digo, al final tú estás yendo al país, el país no está yendo hacia ti. Entonces, como buen profesional que tienes que ser, tienes que conocer, tienes que conocer la cultura, tienes que conocer tus compañeros, qué costumbres tienen, porque como decimos que en España también nosotros comemos a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, hay ciertas costumbres que en estos países, al igual que en el resto de Europa, a las 8 de la tarde, 7 de la tarde es una cena. Pues todas estas cosas al final te cambian un poco tu ciclo de vida diaria. Entonces, es importante ser un poco consecuente y, bueno, intentar tener una mente abierta, que al final creo que es lo más bonito de tener una carrera internacional, porque al final te abre la mente y tu visión de cómo son las cosas en otros países. Y la verdad que, bueno, sí tengo la oportunidad en Medio Oriente de conocer gente, uno de mis mejores amigos es de Pakistán, uno de mis mejores asistentes que he tenido de Palestina, por ejemplo, gente con un corazón enorme. Y la verdad que, bueno, es un choque cultural, porque al final hay ciertas costumbres, como por ejemplo en Arabia Saudí, durante los rezos y cerraban los establecimientos anteriormente. Pero, bueno, poco a poco te vas adaptando y ellos incluso, como estamos viendo en Arabia Saudí, hay muchos cambios para poder atraer turismo y sobre todo de nuestra industria. La industria del wellness creo que es una industria pionera y que se va a convertir en uno de los principales mercados y Medio Oriente es uno de ellos. Y, bueno, ahondando un poco más en este tema, ¿tú crees que, cómo lo consideras tú? Cada país era diferente y tal, pero tú recomiendas preparar, antes que nada de dar el salto, preparar un poco la llegada al sitio, es decir, intentar pactar unas entrevistas primero o tú te lanzarías a la aventura directamente a ir fuera y lo que vayas viendo. Yo creo que, bueno, hoy en día creo que, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Hay mucha gente que he conocido que se lanza a la aventura, que va al país y que directamente se pone a trabajar y al final va creciendo dentro del país. Pero si, en mi opinión, yo lo que recomendaría ya teniendo una trayectoria y teniendo una carrera en el país de origen es estudiar primero hacia dónde quieres ir para evitar tanto, sobre todo las expectativas, para que realmente las expectativas que tú creas hagan match con lo que te vas a encontrar en el país. A todos los niveles, sobre todo a nivel personal es muy importante ciertas cosas como, por ejemplo, cómo alquilar una casa y todas las condiciones que vienen detrás. Porque, por ejemplo, desde España, como nosotros, las diferentes condiciones que te ofrecen son completamente diferentes a los que hay en Dubái. Por ejemplo, en Dubái normalmente se paga por cuatro cheques, es decir, tres meses por adelantado, más un depósito, más agencia. Entonces tú tienes que también asumir ciertos gastos de lo que te va a costar un aterrizaje en el país de destino que quieres. Y ya no solo eso, a nivel de comida. Porque al final nosotros estamos acostumbrados a una comida que nuestros padres nos han criado con ellos, ¿sabes? Y que seguramente puedas encontrar algo parecido, pero otros productos no los vas a encontrar. Entonces, bueno, a todos los niveles, desde cómo adquirir un coche, cómo moverte en la ciudad, por ejemplo, en Arabia Saudí, es muy importante. ¿Por qué? Porque no existe de momento el transporte público o está en proceso de, por lo menos cuando yo estuve viviendo allí, a diferencia de Dubái. Por ejemplo, Dubái tiene un transporte público muy cómodo. Sí es verdad que no llega a todas las regiones de la ciudad, pero es muy cómodo en comparación con Arabia Saudí que te tienes que mover con Uber. Es la única opción que tienes o con tu coche propio. Entonces, todas esas cosas al final es lo que hacen que tengas una vida fácil, más fácil o que realmente tengas que empezar a ser creativo, a ver cómo puedes hacer con tu vida lo más parecido o intentar crear tu pequeña zona de confort para que tú estés a gusto en ese país, porque al final no nos olvidemos que, bueno, Medio Oriente tiene ciertas costumbres completamente diferentes a las que nosotros tenemos, como puede ser con India igual y con otros países lo mismo. Sí, al final de lo que hablamos es siempre del paso previo de cómo prepararte para vivir en el sitio, ¿no? Porque primero te tienes que acostumbrar un poco a... y los que han vivido fuera seguro que también han tenido la misma percepción, que primero te tienes que preparar para vivir en ese país y sobre todo, en tu caso, para un país que tiene una cultura completamente diferente, ¿no? No, no, completamente. Totalmente, ¿no? Y bueno, ahora ya te quería comentar más de la parte laboral. Me gustaría que nos contaras también cómo han sido esos procesos de selección en los países que tú has estado, ¿no? No tienen por qué ser concretamente de Oriente Medio, sino el resto de países donde has estado. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, en primer lugar, yo recomiendo enormemente, porque la mayor parte de las oportunidades que me han ido surgiendo a nivel internacional siempre han sido por LinkedIn. La verdad que yo recomendaría a todo el mundo que quiera crear una carrera profesional o acceder a ciertos puestos, que empiece ya a crearse su perfil, que empiece a darle forma, porque al final hay muchos headcanters, muchos profesionales del sector que están mirando. Y cualquier comentario que pongas, cualquier foto que subas, cualquier speech que quieras decir al mundo, no sabes quién puede estar mirando. Y aprovechamos para que nos dejen un me gusta y un comentario si les está gustando, así hacemos la invitación también. Exacto, exacto. Sin lugar a dudas, es una herramienta que a mí me ha permitido crecer y darle este vuelco internacional. Si es verdad que, bueno, a nivel de proceso de selección hay de todo, hay de todo. Si es verdad que es importante, sobre todo el tema de referencias, es mi opinión de cara a las empresas, ¿por qué? Porque al final, media hora o una hora que le puedes dedicar por Zoom a un candidato no es suficiente, porque al final tú no conoces realmente el trabajo en profundidad que ese candidato ha estado haciendo en anteriores empresas. Entonces, por ejemplo, todo el tema de referencias, es verdad que hay algunas empresas que lo solicitan y hay otras empresas que no. Luego hay empresas que tienen unos procesos más burocráticos que otros, que yo soy más partidario de seguir ciertos procesos un poco más burocráticos, aunque tardan más porque está más profesionalizado y al final reduces el umbral de error que puedas tener a la hora de seleccionar al candidato correcto o idóneo para esa posición y sobre todo para posiciones clave dentro de la compañía. Al final, si la compañía erra al seleccionar al candidato, ambas partes salen perjudicadas y estamos hablando de un cambio de país. Entonces, bueno, si es verdad que hay ciertas empresas que he tenido la oportunidad, que pasan por todos los corporativos, hay ciertas empresas que pasan por recursos humanos, dirección y luego parte de propiedad, hay empresas que solo pasas con propiedad y directamente te llevan a la dirección. Hay todas las modalidades. Si te puedo decir la que más me he sentido más cómodo, las que funcionan un poco más burocráticamente. Mira que no soy muy partidario de ello en ciertas ocasiones, pero la verdad que sí, porque te sientes más seguro a la hora de un proceso. Es un proceso un poco más serio. Bueno, y aparte de eso, hasta ahora hemos hablado un poco de lo malo, es decir, cómo tienes que adaptarte al país y cómo son los procesos de selección. Pero bueno, vamos también a hablar de la parte positiva, que son los beneficios también de tú trasladarte a vivir fuera, que son muchos, que es construir esa carrera internacional, esa mejora de la marca personal, de todo lo que te llevas de haber estado fuera. Y en tu caso en concreto, que estás en Dubái, también de estar en probablemente el sitio más importante ahora mismo o uno de los más importantes a nivel mundial respecto al sector nuestro. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son esos beneficios que tú consideras de irte fuera. Bueno, como comentas, me ha gustado mucho eso de marca personal. Al final nosotros vivimos y crecemos como una marca y es importante construirnos como marca de cara al mercado laboral, que cada vez poco a poco se ha hecho más competitivo. Sin duda, el tema de darle un salto a tu carrera internacionalmente, para mí es algo muy importante que todo el mundo debería probar, porque te va a enriquecer tanto como profesional. Vas a tener la oportunidad de estar inmerso en una cultura completamente diferente, si ese es el caso. O vas a estar inmerso en otro lenguaje, vas a desarrollar muchas communication skills también con otros profesionales. La forma de comunicarte también con diferentes profesionales. Yo tengo la suerte de haber trabajado en una empresa nacional e internacional a la vez, como es a Wellness Clinic y que al final he trabajado con muchos profesionales de diferentes nacionalidades y cada uno es un mundo. Entonces, el saber cómo hacer ese approach con tus profesionales es muy importante y tener esa visión. Por ejemplo, hay ciertas fiestas que son muy importantes para otras personas y tú tienes que entenderlo y tienes que intentar que la gente se sienta a gusto también. Entonces, bueno, eso es una parte de crecimiento personal, ya no solo profesional, que te da unas skills brutales. Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, cómo eres visto en el mercado. Ciertas empresas internacionales, si ven que una persona ha salido de su país, ya ven una persona segura, ya ven una persona que ha salido de su zona de confort, ya ha habido una persona que tiene cierta madurez a la hora de verse, pues eso, fuera de lo que estaba acostumbrado en su país de origen. Entonces, eso te da un valor impresionante. Y sobre todo, bueno, lo que digo, la marca personal e incluso ya no solo eso, sino el tema de eventos que puedas tener al lado de tu casa. Por ejemplo, Dubái es una ciudad muy bien posicionada y hace un montón de eventos. Ahora está la Expo, pero dentro de poco habrá otro evento del sector. Entonces, que esté en la puerta de tu casa y tener la oportunidad de poder asistir a ese tipo de eventos, pues la verdad que es de agradecer. Y ya no solo eso, tendencias. Las tendencias que igual ves a nivel nacional no son las mismas que ves a nivel internacional. Y es importante también estar en el mercado y saber cómo se está moviendo el mercado. Hay recursos ahora mismo. Doy gracias a la cantidad de recursos que tenemos disponibles los profesionales del sector de wellness, spa y clínica. Porque ahora mismo, bueno, hay un montón de revistas, hay un montón de websites, hay un montón de profesionales en el sector con el que puedes trabajar. Aparte, me viene a la mente todo el networking que puedes hacer y llegar a ciertos profesionales del sector que no hubieras nunca pensado que hubieras conocido en tu camino. Todo eso al final suma. Y todo eso, dentro de lo que es tu marca personal, le da un valor incalculable. Sobre todo, pues eso, la adaptación y la visión que puedes tener es brutal, brutal. Muy bien, Javier. Pues un placer. Un placer. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Espacio patrocinado por Spalopia Academy. Cursos online para profesionales de SPAS.